Yo soy Indira Serrano e interpreto a Bolita. Bolita es una cocinera de un convento en algún lugar de Colombia a comienzos del siglo XX. La forma en que yo la percibo es como una de estas tantas mujeres afro que han tenido muy pocas opciones para decidir su destino. De esas pocas opciones que el mundo le da, escoge la que ella considera menos peor que refugiarse en este convento como cocinera. Las mujeres que eran sometidas a situaciones extremas como la que vivió Emma eran las que tomaban esas decisiones de ser disruptivas. Cuando uno no tiene opciones hacia dónde ir, todo lo que sigue es terrible, pues yo puedo romper cadenas y hacer cosas nuevas. Mi abuela nació en esa época y a mi abuela la regalaron. Era una época en que regalaban a las niñas para la servidumbre, supuestamente con la promesa de que alguien las iba a educar a cambio de que les sirvieran y que terminaban en unas casas que eran supuestamente sus casas con sus mamás y sus papás y sus hermanos, pero realmente eran sus empleadores, sus patrones. En mi infancia, muchas de las casas en las que yo visitaba o algo, existían esos personajes y muchos de mis familiares estuvieron en esa situación. Yo creo que es muy importante considerar a todos estos personajes como parte de la época que viven. Y Bolita es lo que la sociedad en la que nació y creció le permitió ser. Es dulce, es alegre, en la medida que puede, sabe cuándo bajar la cabeza, sabe cuándo dar la vuelta a la situación y hace limonada con los limones que le dio la vida. Yo crecí en un pueblo que se llama Malambo, en el Atlántico. Mi mamá era empleada doméstica, mi papá hacía oficios varios, somos dos hermanos. Crecimos en condiciones económicas bastante ajustadas. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita, mi mamá decía, yo no les puedo dar educación, entonces vamos a buscar la mejor educación pública posible y un lugar de donde ustedes puedan salir formados. Ella me dio un material importantísimo que es el que está acá, a mí y a mi hermano, de que podíamos lograr lo que quisiéramos si estudiábamos. Empecé a ver el mundo que sospechaba que existía. Y una de las cosas más importantes que me enseñó mi universidad es que esas ideas que había como de que los ricos están contados, como de que nunca vas a poder tener cosas porque tienes un lugar en el mundo que es el que te designaron, eran mentiras. Yo siempre digo que la actuación me encontró, porque yo no tenía ni la más mínima idea de que iba a ser actriz. Y la actuación realmente para lo que me ha servido es para encontrar un camino de sanación personal. ¿Cuántas mujeres como Emma están por ahí que no tuvieron quien les permitiera tener una voz y que se han preocupado toda la vida por sobrevivir? Decir voy a lograr tal cosa cuando no tienes inspiración, cuando fácilmente alguien te puede convencer de que ese no es un territorio de mujeres. No porque no lo haya sido, sino porque las pocas que lo han logrado han sido invisibilizadas. Hemos sido invisibilizadas y separadas como células, no sectorizadas. Nos han enseñado una cosa que para mí es terrible, que yo antes consideraba maravillosa y que ahora me parece perversa, que es la excepcionalidad. Tú eres maravilloso, pero porque eres alguien especial, espectacular. Pero no todas las mujeres son como tú. Para mí es importante que estas historias salgan a la luz por muchas razones. La primera es que todavía vivimos en una sociedad machista en donde la mayoría de nuestros role models, de nuestras figuras que seguimos, son hombres. Y no porque no hayan existido mujeres, sino por lo que estábamos hablando hace un poco, las mujeres han sido calladas durante muchos años o han sido relegadas a un espacio donde no pueden tener una voz y una opinión y una posición. Y creo que es importante hablar de Emma porque está absolutamente invisibilizada como muchas otras mujeres del mundo. En mi caso personal yo trato de que las mujeres tengan voz y trato de entender que mientras más mujeres tengan voz, no significa que yo tenga menos voz. Tengo más. ¿Qué hubiera pasado si Emma hubiera tenido la posibilidad por la época de amplificar su voz a más mujeres? Quizás no sería tan desconocida el día de hoy.